Soy de Salinas, Puerto Rico 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 El señor Iba, yo soy Si es que el latino, trape y el taíno Nadie me ha tocado por a while Nos fuimos Muchos kids, ten en el primero africano Todos se ven en mi, en el suave americano Mejor es un parano Tú no es una goya You can tell from the snow La cantumbre de la boya You know, ya tú sabes Pau es el de Sancos, alma de mi coya I'm so for this back, esto es chanquería Good guapería, Pau es exantería Un saludo, добro, otro One star, red one and boom Vio GTA Two winning two out of the whole land America's ain't a one to battle Jopa, maca, monarch, ya i'm so for this back My love is焖, pię at home I'll be in my heart Food, 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 food Let's do that